Bueno, pues lo más importante de todo es que los audios ya incorporan la tecnología Bluetooth. Entonces esto hace que puedan conectarse con cualquier dispositivo que tenga esta tecnología. Es decir, por ejemplo, con el teléfono ya podemos recibir una llamada telefónica y en lugar de acercarnos el teléfono al oído y a través del audífono, ya ahora a través del audífono ya podemos escuchar la llamada y poder dialogar con la persona que nos haya llamado. Otra de las cosas es la televisión. Si la televisión tiene Bluetooth, pues también podremos conectar nuestros audífonos con la televisión y de esa manera oír directamente la televisión, directamente irán a nuestros audífonos. Y otra de las novedades que hay, que bueno, ya lleva clase desde el tema de la pandemia, es la teleasistencia, en inglés el telecar, que lo que nosotros hacemos es poder modificar la ganancia de los audífonos sin que la persona tenga que desplazarse al centro auditivo. Es decir, nosotros desde el centro auditivo, conectando con la aplicación, podemos maniobrar la ganancia de los audífonos y cambiar programas, cambiar volumen, etc.